definitivamente comenzó la época donde se registran las más bajas temperaturas del año de hecho este jueves Puerto Montt registró menos 2 grados cerca de las 6.30 de la mañana generando una gruesa capa de escarcha sobre todo en los sectores más altos de la comuna estas temperaturas generan estragos no sólo en las vías sino que sobre todo en las personas que desde tempranas horas salen de sus hogares para dirigirse a sus trabajos y en el caso de los más pequeños a sus colegios y escuelas soportando las frías mañanas de estos días por ello quisimos preguntar a los transeúntes respecto de cómo hace cada uno para capear el frío aprovechando además la oferta comercial disponible para ese objetivo tanto en tiendas como también en la calle ¿está buscando algo para el frío me imagino? una bufanda, un pañuelito así, mucho frío, mucho frío, mucho refrío sí en realidad falta mucho todavía pero hay que abrigarse harto ¿sólo bufanda, gorrito, gorrito? no, es bufanda nomás porque tengo lo otro entonces prefiero solamente proteger la gargantita sí, demasiado frío ¿qué más que los guantes? ¿corrito quizás o no? el gorro, sí, un cuello grande, bien tapadita mucho frío sí, demasiado, sobre todo en las mañanas hoy día estuvo escarchando en las mañanas, así que harto frío hay que buscar todo lo que sea necesario claro, ahí tenemos unos guantes bonitos ¿no puede molestar? me imagino comprando algo para el hijo, un gorrito para el frío sí, un gorrito para el frío ¿muy helado en las mañanas? muy helado en las mañanas, hoy día sí que fue mucho hoy día fue muy helado ¿cómo se protege entonces a los niños y usted mismo? gorritos, guantes, un buen polar ahí, artalanas, sí, no hay problema sí, sí, justamente estoy buscando guantes para mi hijito y como aquí es barato, hay que aprovechar ¿artalanita nomás? artalana ¿y para usted? me imagino un fanda, gorrito la vemos ahí un marido calentito nada más una buena solución sin dudas pero poco aplicable a la hora de salir a la calle por eso, a continuación les mostramos algunos de los productos que el comercio ambulante ofrece a muy buenos precios y que por cierto se pueden usar en cualquier lugar bueno, en este momento todo lo que es para abrigarse la gente necesita abrigarse tenemos guantes todo lo que es en guantes tenemos bufanda ¿ves? todo esto en bufanda gorros con orejas forrado en polar todo lo que la gente está buscando que necesita abrigarse que las temperaturas han bajado bastante acá en Puerto Montt así que se está vendiendo todo lo que es para abrigarse ¿se notaba obviamente el alza en las ventas? sí, ha subido un poquito gracias a Dios ha subido un poquito gracias al frío así que como la gente necesita abrigarse así que a nosotros nos conviene que haga un poquito de frío ¿y ustedes están aquí a pleno frío? ustedes están vendiendo en la calle imagina igual se sienten yo vivo en la calle vivo en la calle porque mi trabajo es acá al interpere así que paso todo el día acá y ofreciéndole a la gente lo que va necesitando para abrigarse todos los días se vende y eso es lo importante que todos los días se vende ¿qué es lo que más se está vendiendo? el gorro, el guante y la bufanda en esta fecha ¿qué prefiere más la gente? ¿la lana o el polar? la lana la lana, sí y usted me imagino que usted es una vitrina andante porque está aquí en la calle y también soportando el frío sí pues esa es la diferencia que nosotros aquí trabajamos con todo el frío lluvia en el tiempo que llueve hay que llenarse de nylon y por eso hay que ser aperrano más todo lo que es polar y lana en guantes, bufandas cuellos de polar bufandas de polar oye, debemos a ti ahí con harto de los productos que tú tenés ocupándonos hay que promocionar la mercadería hay que aguantar el frío aparte oye, pero me estáis dando un consejo ¿cuál es el mejor consejo para el frío? ponerse un polirron por supuesto polirron una alternativa que a muchos les va a gustar pero sin dudas lo que la lleva es la lana seguido del polar siendo lo más novedoso estos gorritos que tienen figuras de animales o personajes animados y que están siendo las sensaciones los más pequeños aunque como siempre se mantiene lo tradicional bufandas guantes orejeras y gorros para calentar estos fríos días asimismo las que hacen su triunfal entrada por segundo año consecutivo son estas calzas y poleras elasticadas forradas con polar prendas que prometen mantener muy bien temperadas a sus usuarias la calza calza de polar calza de polar ¿cómo la tienen? mil pesos la gente las conoce sabe que son elasticadas es de buena calidad por ejemplo toda la calza yo soy una persona impedida la calza es elasticada se adapta hasta la talla 50 yo no la recomiendo para más porque eso sería estafar al público ¿y usted le quiere comprar? oiga me imagino que le han dado buenos datos estas calzas son calentitas mi hija la usa de partida tengo dos hijas o sea dos lolas una lola y una de nueve años la cual le compro y las usa espectacular una buena manera debajo de los pantalones de colegio los llampes me imagino no la chicoca la usa debajo del pantalón para ir al colegio como ve distintas alternativas son las que ofrece el comercio ambulante para los puertomontinos que echan mano a todo lo que se pueda para arroparse con los artículos propios de esta época manteniendo siempre el cuidado sobre todo en los más pequeños y en los adultos mayores protegiéndolos del frío pero sin descuidar los posibles cambios de temperatura para evitar enfermarse en este helado invierno